Buenos días. Estamos aquí los estudiantes de turismo del Instituto Serra Mariola del Muro. Ha sido la visita en la Sarga. Jordi, nuestro doctor, ahí delante, nos ha pedido que hagamos un videoblog. Así que, procedemos. Buen día. Buen día Andy Rubén y Ricardo. Somos estudiantes de turismo del Instituto Serra Mariola del Muro. Exacto, yo soy de primer y de segundo y desde así os aconseguimos venir a conocer la Sarga, un recurso turístico muy importante de pintores rupestres que son patrimonio de la humanidad. ¿Cómo accedís así, Rubén? A través de la carretera, el Coi Xixona y la aldea de la Sarga y después seguimos la Senyalística. Y bueno, ahí los tenéis, un fácil acceso a estos cartellos. Y está obert en las jornadas de portas obertas que organiza el Museo Arqueológico del Coi. ¿Ni hay algún horario? Un horario en concret de jornadas de portas obertas en general que es talla en los meses de hivern y después de normal a través del Museo Arqueológico del Coi a grupos de escolar y grupos organizados entre semana. Perfecto, muchas gracias. De nada. Subimos por la senda que nos conduce hasta el lugar donde Rubén nos dará las primeras explicaciones. Este conjunto fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1998. Bueno, es un resum muy exprimido. Podríamos decir que por una banda hay que serían el paleolítico, que serían éssos humanos que son reconectores, no males. Es decir, serían grupos de escos humanos que viurían de la reconexión y la caza de animales y su estilo de vida es normal. Es decir, durante una época y del año seguramente viurían a la interior de Cova y cuando venía el Bon Temps, Disney Bon Temps por el día de hoy, tendrían que escapar a esa externa. Después ve el convencionalismo, todo eso es un convencionalismo que hemos creado nosotros historiadores. Es el neolítico, que es cuando estos seres humanos de colorítico comencen a producir alimentos a través de la agricultura y la domesticación de animales. Y es cuando estas comunidades pueden ser centralizadas en el territorio. Es decir, el neolítico es cuando se produce la revolución neolítica. Es decir, cuando el país es propiedad o el otro, la producción de alimentos. Y esa, seguramente, es la revolución más importante de la población humana. Estamos en un lugar peculiar debido a sus características orográficas. Las pinturas están pintadas de estas penas cegas, que es un lugar que no es procliva a la creación de esta arqueología arqueológica. Es decir, al mismo tiempo no es un lugar idóniamente duro. No puedes hacer coates, no puedes hacer... Evidentemente, así sería un acto reciboal. Vindrían, farían un ritmo o algún tipo de liturgia y se n'anirían. Y se n'anirían. Y se n'anirían. Y se n'anirían dos o tres voltas. Y aquí nos ha quedado la sorte que nos han aplicado las culturas de hace mil años. Una vez entendido esto, es más especial si cabe trasladarse entre esas cuevas que han conservado durante miles de años, como si se tratara de galerías de arte naturales, lo que por su composición y ejecución conocemos como el arte macroesquemático. Lo que se llama el arte macroesquemático, es el arte más antiguo. Es un esquí artístico que en un momento solo se ha vinculado al norte de la Cana y oscilio de Valencia. ¿Cómo sabemos esto? Porque hemos tenido mucha suerte. El arte macroesquemático, como el su nombre indica, normalmente representan unas figuras que se llaman el sepenteformes y figuras antropomorfes de una forma muy esquematizada. Pero se llaman macroesquemático porque se llaman un traçado muy grueso, muy vasto. Y están pintando con la rocha sanguina, tipo bodéis. Y si vos fijáis, aquí tenemos una figura de estos matos tomáticos que se llama el Norán. Veímos aquí una figura. El cap, la mano alzada del cel, la mano alzada del cel, el fo. Una cosa muy importante, pero parece que no, que eso he de pensar que el primer lloc de la península ibérica, donde aplica la agricultura, es así. Esto es tan importante, el lloc de nuestro Norán. Es decir, una cosa muy importante es que la resta de la península eran todas las sociedades de cazadores y correctores. El primer lloc que está atestiguado a través de la pintura y a través del clasement es el nor de la cancha de Valencia. Esto es tan importante, aparte de que sea patrimonial humanidad, esto tiene el plus extra. Durante esta fresca mañana de octubre recorro a la sarga junto a mis compañeros de estudio. Hay muchos que no duden hacer algún que otro selfie para compartirlo a través de las redes sociales. Compañeros se hacen un selfie. Esto va para el blog que me ha pedido Jordi, eh. Rubén, nuestro compañero de primero, se sirve de su carpeta para darnos las explicaciones pertinentes sobre el arte rupestre del arco mediterráneo, la pintura macroesquemática, su técnica y exponernos diferentes hipótesis sobre sus posibles significados. El resto de compañeros escuchan con atención a quien desempeña una de las posibles ramas profesionales que ofrece este ciclo. Bajamos al COI y al Museo Arqueológico. El camino es difícil, pero el fin justifica los medios y el puntito de nota de hacer un blog seguro porque Jordi me ha subido la nota, ¿verdad Jordi? Ahí estás, no lo sabes, pero me ha subido la nota. Compañeros, bajemos al instituto y al museo. Estamos en el Museo Arqueológico de Alcoy, en la placeta del Carbó, en el barrio de Rezares, de tamaña reputación. Los estudiantes de turismo, antes de su visita, ignoran el poder constante de la falcata que va cortarles las mentes. Y así tenemos Amparo. Hola Amparo, ¿on estamos? Pues estamos en el Museo Arqueológico de Alcoy, que vamos a entrar, vamos a ver toda la exposición y vamos a disfrutar de una visita guiada. Si vos fixeu, en el que estaba hablando, estas son partes de la sarca, el modelo es de la sarca y de Guadalupe, ¿no? Y si vos fixeu, es cerámica cardial. Si vos fixeu, en el otro costat, está la argila planeta, la veíeu aquí, ¿no? Y como a la clóxina, la marpetxina, le van marcando la forma. Y si vos fixeu, mirad así, es lo que pues hablaba yo de esa peça tan interesante, que es una vana, de matar el sexe, y es la mateixa figura que representa el armato esquemático. Durante toda la mañana hemos estado trabajando con centros abstractos. Y llega el momento de pasar a lo concreto y contemplar en el museo la forma tangible de estos elementos, que ahí nos ayudarán a conocer a los antiguos habitantes de estas zonas en las que ahora nosotros somos los que vivimos. Si no hagueren aprendiendo otros romanos, no es seguro que las sociedades estas que estábamos hablando de la época irélica hagueren desarrollado una civilización propia, pero la verdad es que aquí se fixen dos potencias del momento, y como vamos a hacer a los Estados Unidos, como ahora, Roma y Cartago. Pero si vos fixeu, mireu la curiosidad del que esteu mirando esta vivienda. Es decir, es una sociedad tan trabajada que están, por una banda, los oligarques, la oligarquía es aristócrata, después unos artesans que trabajen para ellos y después el común de la resta de la sociedad. Pero mireu los artesans, como han trabajado, o la gente que se dedicaba a esta sociedad, el trabajo de la herrería en or, en plata, en decoración. Es decir, claro, las sociedades neolíticas no les falta, pero en este momento, como son de estatus social, es igual que nosotros. Yo voy a tener el mejor teléfono móvil del momento, pero así pasa como también igual. Continúa nuestro recorrido por las sucesivas salas del museo, donde me permito algún comentario cómico y arrogante sobre la visita. Y bien, tras varias horas pululando por la montaña y el museo arqueológico, la excursión y la visita se acercan a su fin. Así que para poder cerrar el vídeo con una conclusión, intento buscar ideas sirviéndome a mis compañeros, que seguro que me son de utilidad. ¿Me ayudas a hacer una conclusión del día? Sí, muy interesante. Muy interesante, ¿no? La conclusión es muy interesante. ¿Qué tal el día, compañeros? Bien. ¿Puedo decir una valoración? ¿Qué opináis de hoy? Hoy hemos ido a la Serra, encaminado. A Sarga. A Sarga. ¿Qué hemos visto? ¿Qué hemos visto? Unas pinturas sorprendentes. Unas testimonio. Después hemos ido a Mozart, con los de Valle de un Pín. ¿Valle de un Pín? ¿Yo no? No, de un choc. Yo, con los de Valle de un choc. Yo soy muy de poble. Y la gente de poble, después con los de Valle de un cigarro. Y con un cigarro. Bueno, quizás no ha sido tan buena idea. La cuestión es que hoy todos hemos aprendido o recordado cosas muy importantes. Mi conclusión personal, y a riesgo de sonar estereotípica, es que somos ciegos afortunados. Afortunados por tener un patrimonio variado y rico en una distancia relativamente próxima. El problema es nuestra ceguera. Que bien por estar quizá demasiado habituados a este entorno, o bien por otras razones, insistimos en mirar fuera de nuestra región y país en busca de atractivos, que no voy a negar que existan, pero de los que no tenemos nada que envidiar. Y hasta aquí por el momento. Un placer compañeros, y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!